El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que los logros y transformaciones hechas durante los gobiernos del presidente Danilo Medina deja un legado que debe llenar de orgullo al pueblo dominicano. Explicó, además, que hay que destacar que esos cambios positivos para la sociedad se han llevado a cabo en medio de un ambiente de crecimiento económico con estabilidad. Se ha hecho todo esto sin comprometer la estabilidad económica de nuestro país y manteniendo un crecimiento. Pero sobre todo también al presidente que ha humanizado la presidencia de la República. Al presidente que se le ha podido acercar a cada dominicano en cada visita sorpresa y hablar. Donde se le olvidó la odiosa silla que llevaban todos los presidentes para sentarse en un trono. Un presidente que se siente en la misma silla que se sienta un ciudadano común. Sostuvo que, en términos generales, las transformaciones han tocado a la educación, la titulación, la reducción de la brecha digital de la pobreza y del alfa-analogía. La salud, la agropecuaria, el turismo, entre otros sectores que han logrado impactar de manera positiva en la nación.